Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a las clases de Ciencias, de RM, perdón, de Razonamiento Matemático. Como lo pueden observar hoy, pueden ver la pantalla compartida, vamos a trabajar con cronometría y como hablábamos ahorita de la parte teórica o ahora nos toca la parte de las prácticas, entonces vamos a darle continuidad a este tipo de ejercicios que son bastante prácticos para nosotros expander nuestro conocimiento, ¿verdad que sí? Vamos a trabajar en la página 89, como lo pueden notar, y les recuerdo que las páginas anteriores están resueltas en su totalidad. Eso quiere decir que las personas que no están al día deben ponerse al día lo más pronto posible, ya que nosotros estamos avanzando día a día con nuestro libro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a trabajar en la página 89 y vamos a conocer cada uno de los ejercicios que están planteados, ¿ok? Dice así, si se sabe que un reloj de pared demora 10 segundos en dar 5 campanadas, 10 segundos en dar 5 campanadas, hablábamos de esto hace un momento, ¿ok? Entonces vamos a prestar mucha atención a lo que el profesor está conversando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Ok, las campanadas y los intérvalos de tiempo, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, se perdió. Acá está. Entonces, 5 campanadas, ¿no? Entonces, dice así, determina el valor de la verdad de las siguientes proposiciones. Cada intervalo dura 2 segundos. Para tocar 2 campanadas demora 2.5 segundos. Vamos a ver si cada uno de estos, entonces, me dice si es verdad o mentira, ¿ok? Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar esta proposición. Y bueno, la única forma es escribir y ver cómo lo podemos hacer. Dice que tenemos que hacer el número de intervalos, ¿verdad que sí? Y tenemos que colocar el número de intervalos. Eso es como principal, colocar el número de intervalos. Número de intervalos. Y luego, los tiempos. Eso es lo que nosotros tenemos que colocar. Muy bien. Entonces, vemos los datos y decimos, ok, demora en un intervalo de tiempo, si se ve que un reloj de pared demora 10 segundos en dar 5 campanadas. Hablábamos de cuántas campanadas van a ver en el intervalo de tiempo. Lo vemos en la teoría. ¿Sería 5 o 4? 4, ¿verdad? El intervalo de tiempo sería 4, según lo que nosotros ya vimos en la teoría. ¿Verdad que sí? Entonces, luego me dice, calcula el valor de la verdad de lo que estamos haciendo. Ok. Vamos a ver. Si nosotros hacemos una regla de 3 simple, una regla de 3 simple, sería este, así, y este, con este. ¿Verdad que sí? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. nos quedaría de la siguiente manera. 4x es igual a qué? A 10. A 10, correcto. Y a su vez, ¿esto va a ser igual a qué? ¿X va a ser igual a qué? A 1,25. ¿1,25 seguro? X, este 4 que está acá, pasa a dividir, ¿no? 2,5. Exacto, 2,5. Casi estuvo cerca el compañero Junior. 2,5, ¿ok? 2,5 entonces, sería la respuesta de esa pregunta. Ahora, vamos a responder lo verdadero y falso. ¿Será que la primera es verdadera? Caín te lo logra a 2.5 segundos. ¿Verdadero? No. La primera es falsa. Colocamos ahí entonces que la primera es falsa. Para tocar dos campanadas, demora 2.5 segundos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Pero te está dando 2.5 segundos. ¿No es verdadero? ¿Qué pasó? ¿Ah? Correcto. Correcto, pues. Exacto. Ya entendió, ya entendió. Muy bien. La tercera. ¿Para tocar siete campanadas, demora? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Verdadero. Muy bien, muy bien. Exactamente lo multiplicas. Por supuesto que sí. Ahí está entonces. Sería una verdadera, perdón, dos verdaderas y una falsa, que es la primera. ¿Ok? Entonces, ahí está el ejercicio número uno que hacíamos verificando lo que estudiamos hace un rato de las definiciones. ¿Ok? Entonces, tenemos el otro ejercicio. Un campanario de una catedral demora ocho segundos en dar cinco campanadas. Ocho segundos en dar cinco campanadas. ¿Cuánto tiempo demorará en dar doce campanadas? ¿Ok? Ya lo hizo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si es verdad entonces lo que nos está diciendo la señorita. ¿Número de qué? Vamos a colocar. Número de intervalo, ¿no? Ok. Número de... Eso. Vamos a colocar acá intervalo. ¿Ok? Número de intervalo. Y lo demás es tiempo, ¿no? Vamos a ver si la señorita Antone nos ayudó o nos hizo el ejercicio malo. Vamos a ver. Entonces, el intervalo de tiempo acá sería cuatro. ¿Sí o no? El tiempo, ocho, ¿no? Ocho. Luego me dice ¿Cuánto tiempo demora en dar doce campanadas? ¿No? Ok. Ok. Vamos a ver entonces cómo nos queda el ejercicio. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo nos queda. Sería cuatro X. ¿Verdad que sí? Siguiendo el esquema y las definiciones. Once por ocho, ¿cuánto será? Ochenta y ocho. Muy bien. Ochenta y ocho. Entonces, tenemos acá el valor de ochenta y ocho. Este cuatro pasa a multiplicar y X nos queda igual a qué? Veintidós. Veintidós. Muy bien. Veintidós. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Demorará cuánto? Exactamente. Veintidós segundos. Esa es la respuesta entonces. Ok. Muy bien, Antone. Claro que sí. Vamos a hacerla, pues. Demorará. Ya vamos por allá. Demorará. Veintidós segundos. Ok. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Ahora la tercera dice así. Dice Junior que la tercera sale ocho. Muy bien, Junior. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Carlos sale de compra a un centro comercial al observar su reloj. Se percata que las horas transcurridas del día son la mitad de las horas que faltan por transcurrir. ¿Qué hora? Es el dicho momento. Luego de analizar el ejercicio nos tenemos que poner a resolver. ¿Verdad que sí? Entonces, sea X las horas transcurridas. Entonces, sea X las horas transcurridas, ¿verdad que sí? De lo que queremos investigar. Entonces, las horas que faltan por transcurrir serían veinticuatro menos qué? Menos X, ¿no? Que es lo que... las horas que faltan exactamente. Las horas que faltan por transcurrir. Ok. Entonces, entonces, vamos a ver que se cumple por datos. Me dice que se percata que ha transcurrido la mitad del día. Entonces, sería X es igual a un medio ¿o no lo hizo así, o no lo hizo así, Yo lo hice de otra manera, pero no lo hizo. Claro. Muy bien, muy bien. Con las definiciones que tenemos de acá del libro o esta puede funcionar, ¿ok? Entonces, haciendo la multiplicación y el despeje correcto, recordamos que este 2 lo podemos pasar a este lado que está acá, ¿verdad que sí? y colocamos acá 2X, ¿ok? Es exacta. Es igual a 24 menos 8. Correcto. Entonces, me puede quedar acá. Muy bien, muy bien. Entonces, X, vamos a hacerlo directo porque ya ustedes saben, X es igual a 8. Iba a hacerlo por parte, pero ya ustedes saben este ejercicio. ¿Por qué? Porque esta X que está acá, vamos a pasarla a este lado que está aquí, ¿sie o no? Y me quedaría en 3X. Cuando lo pasa ese 3 que está multiplicando y me va a quedar X es igual a 8. ¿Verdad que sí? Es algo completamente sencillo ni nada complicado. Entonces, luego son las 8 de la mañana, ¿ok? Es la respuesta. la 8 de la mañana. Y ahí está. Ese es el ejercicio número 3. Vamos a hacer el ejercicio número 4 también. Y dice así, si faltan para las 9 horas la tercera parte de minutos que pasaron desde las 7 horas, ¿qué hora marca el reloj? Este lo vamos a hacer con el gráfico que nosotros vimos en la definición. Y dice así, si faltan para las 9 horas, es decir, que vamos a buscar las 9 horas. Por eso acá vamos a colocar las 9 horas. ¿Por qué, profesor? Vamos a colocar las 9 horas porque dice, si faltan para las 9 horas, quiere decir que esto sería el tope de lo que me están pidiendo, ¿ok? La tercera parte del minuto que pasaron desde las 7 horas, es decir, aquí inició mi conteo, ¿ok? Entonces, la tercera parte podemos denotarla 3N y luego acá N y sabemos que de acuerdo a la definición lo que está acá es la hora exacta, ¿ok? La hora exacta es lo que está acá. ¿Ok? ¿Ok? Seguimos entonces y vamos a ver qué es lo que se cumple entonces. Tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? N más 3N es igual a 2 por 60. ¿Y a qué será igual todo eso? 4N igual a igual a 120. Muy bien, igual a 120. Entonces, N es igual a 30. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué hora marca el reloj? ¿Qué hora? Muy bien. ¿Qué hora marca el reloj? No, no, no. ¿Sería 30? ¿Era 7 horas? Ok, sí, se multiplica. Entonces, quedará 8 y media. Correcto. Quedará algo así. 7 horas más 3 y como sabemos el valor de N, ¿verdad que sí? 3N vamos a multiplicarlo una vez. 3 por 30, ¿no? Correcto. Esto es 1 hora y media. Entonces, si sumamos las 7 horas más 1 hora y media serían 8 horas correcto. 8 horas y 30 minutos. Ok, entonces, la respuesta sería ¿el reloj marca? Reloj marca 8 y media. El reloj marca 8 y 30 AM. Ok, chicos, entonces, ese sería el ejercicio número 4. Muy bien, muy bien. Les felicito entonces por la participación y por siempre estar pendiente de trabajar con su profesor, ¿ok? Muchísimas gracias por la atención, luego seguimos haciendo fuera lo que nos falta de la página, espero que hayan entendido y hayan aprendido muy bien la clase del día de hoy y que siempre estén así de entusiasmados para participar y ganar los puntos extras correspondientes a cada clase. Bendiciones y que tengan un feliz día.